El candidato a las primarias de la unidad, Pablo Pérez, compartió con la comunidad del Estado Vargas y aseguró que esa entidad tiene mucho que ofrecer al país. Durante su recorrido por las calles de Maiketía, el mandatario ratificó que el país está lleno de promesas incumplidas para el pueblo y que para encender los motores se necesita la iniciativa privada que genere empleo y además promover el turismo. Venimos a hacer, no a prometer, venimos a cumplir, no a inventar cosas. Ahora, Vargas necesita una inversión privada, un gobierno de inclusión y una recuperación completa para convertirlo en un centro turístico de toda la región capital de Venezuela. Asimismo expresó su apoyo a José Manuel Olivares para que se convierta en el próximo gobernador del Estado Vargas, apostando a que traerá progreso, desarrollo y bienestar.